Hoy es 7 de octubre, viernes, viernes, ¿verdad?, que vamos para levantándonos por la mañana para el lugar donde están los globos, que ya se levantaron. Hola, Celso, buenos días. Buenos días. Tengo tanto abrigo puesto. Espérate, pero yo no salude. Hola. ¿Y tú no quieres que te retrate? Ahorita. Y aquí ya vamos a estar el mismo, y allá a lo lejos se pueden ver ya los globos a lo lejos. Mira, mira, ya va bien. Mira, qué lindo, ¿ves? Ahora se ve mejor. Está todo espectáculo allá a lo lejos. Fijate con la comache rollo. Wow, impresionante ese. ¡Muy bien! alexander en renaissance 3 un un trat Wow, salieron ventas a varias anteras. Wow, Dios mío, qué cansado de ella. Parecen trompos, trompitos en el aire.